Hola gente como así Dr.Hoffreve, estamos acá en el episodio número 12 y espero que este no sea todo un fail como fue el 11 Que vaya episodio del 11 Bueno, Road to Ball Vamos a dar esta clase en terminal baja confirmada, ya termina Así que vamos a tener que seguir con otro episodio Si veo algún enemigo Cuidado, ¿me viste? Acá viene otro ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tiro que me pegó, Dios mío! Me había dejado todo Bobo al muñeco Bien matado, bien flasheado y... Bien, 8-1 Conexión traicionera, vi 3 rayas recién ahora, tengo 4 Creo que si estaba de rank que capaz que se podía dar al... Algo... Menos de esos rompecráneos que... Pero bueno, un minuto y pico llegamos clavados y ya justo terminó la partida Una gran suerte ¿Qué mapa? ¿El 1 o el 2? ¿El 1 o el 2? ¿El 1 o el 2? ¿El 1? Creo que no subito había habido el 1 Vamos a botar el 1 Ya todo esto Llegó a la letra número... a la letra número Pero... ¡Wow! ¿Qué estoy diciendo? A la letra L Estaba en la N Ahí ven la barra del nivel 30 De la P90 Con que llegue a la E En este... ¿Cómo es? ¿Episodio? Si lo paso un poquito más Va más de 10 Y también estaba pensando que si... Cuando termina este... Baja confirmada Y queda tiempo Que me tiran un free for all Vamos a ver Siempre intento emparejar entre 16 minutos Por episodio Pero va... Va bien Más largo ya va a pasar Que no sea el episodio de Battlefield Como que no da ¿No es medio grande este mapa? Bueno, ahora A ver los que somos No, por favor Con este no Bueno Vamos a ver cómo nos va Todavía me acuerdo Del episodio anterior Mami Se me fue la conexión No sé Tuve que así mambo Ir a apagar el móvil No entiendo No entiendo O sea La agarró una locura De un momento a otro Y dijo Toma Te lo saco en internet El señor No entiendo No entiendo por qué Ese ferro en Belgrano Tiene alguna raya de conexión Y no se cambia De lobby A ver si puede Agarrar alguna conexión No Mejor Nada 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 Se me hace que Va a tirar para rato esto Si no entra más gente No quiero andar No quiero andar Si no está Estos autos Porque esto está todo Dios mío Me matan con cuchillo Por la espalda Loco No se muere Viene con esa Ese armatote Que es la La ACR Dios mío Loco Deja de campear Deja de campear ¿Dónde estás? Dios mío Boludo Dios mío No se mueve Me mató Unas tres veces Ya ahí Mira ¿Cómo mierda Hace para ver así? ¿En serio, loco? Vamos a tumbarlo 6-0 Va 6-0 Va la mentira Esa ¿Qué pasa ahí? Nada Bueno Yo también Soy más ciego Somos tres Cada vez somos menas Están pegando un baile Ese chabón Qué buena gana De matarlo Están pegando Una partida De sus vidas Tengo miedo Que estén campeando Por acá A ver A ver ahora Con el RAS Si podemos Entra que se conecta Gente Bien ahí Bien ahí Y no agarró Mi chapa O sea A vos te iban a matarte Eh Dale que está ahí Dale que está ahí Dale que está ahí ¡Qué da la granada, loco! Si no queda Agarrada ahí En algo Qué bronca me da Ahí no un arro Por el que queda, loco Qué paliza Nos están dando, loco No puedo creer Que no podemos remontar Esto Si se puede remontar Pero Ay, me mata, boludo Lo peor de todo Es que no apuntan Dale que viene Dale que viene Dale que está ahí el costadito Está ahí el costadito ¿Lo mató? ¿Qué pasó? No sé si yo veo Para qué cosa ¿Vendrás? ¿Vendrás por acá? ¿Vendrás por acá? ¿Vendrás? ¿Vendrás por acá? Me mando Ya fue Me mando Ya fue Esa casa es terrible Loco La verdad Bien, bien matado ¿Vende? Ah bueno En serio el escudo loco Bueno La podemos ganar loco Estamos a Bueno Me encarar por acá Me encarar por acá Tiene uno por acá atrás No se fue la amiga Dile la muerte Eh No se fue confirmado Estoy Re concentrado en querer ganar ¿Viste? Para parar Tiran con de todo y no los veo Estamos a cuatro, estamos a nueve, estamos a cuatro Se puede ahorrar la punta Tomas a cinco ¿Para qué? No hablo más ¿Qué? Me quería venir a cuchillar No, no puede ser Que me haya matado así Pero mate uno No se donde lo mate Pero mate uno No se fue confirmado No se fue confirmado Vamos Que allá hay una Hay una chapa ahí Hay que agarrarla Si queremos ganar Estamos a cuatro otra vez No se fue confirmado No se fue confirmado Para pararme las chapas ¡Que mejor confirmado! ¡Que confirmado! Fua, loco, que suerte que tengo Bien, bien, vamos al frente, vamos al frente No, no mueras, trago Bien, bien, bien Bien, bien, bien Muy buena Vale, martirio Muy buena, muy buena, muy buena partida Muy buena partida, loco La dimos vuelta 33-15, sí señor Bueno, el otro team tampoco era chungorri Pero no iban dando una paliza Boom, hell shot ¿Y cuánto llevamos? 3 minutos yo creo que por acá Se corta Porque ya irme a un face for all Ya creo que se va a hacer muy muy largo Así que Nivel 30 ya Más o menos a la mitad De la mitad del nivel Así que En unos cuantos episodios más Ya creo que ya tendremos Así que Bueno gente, si les gustó Dejen like favoritos Rock to go, el episodio número 11 O episodio número 12 Se me olvidan la verdad Episodio número 12 Perdón Me tuve que fijar Porque esto me anotaba Si les gustó como dije El like favoritos Nos vemos en la próxima Un abrazo Chau Chau